¡SALAM! ¡SALAM! ¡SANTO VIO SANTES! ¡SALAM! 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 Sonido 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 Por favor Me dice Puey 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 ¡Suscríbete! ¡Bat! ¡Kosbacht! ¡Baisykel! ¡Bia! ¡Kosgel! ¡Bat! ¡Kosgel, ¡lebaset! ¡Kharic, ¡bía verim, ¡konaima! ¡Esta rahat! ¡Tú, ¡baíad, ¡bía, konaima! ¡Bía! ¡Bía! ¡Natez! ¡Hortz! 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 ¡Khane! ¡Khane men! ¡Ay am Hortz! ¡Hortz! ¡Bía, ¡ay! ¡Grood! ¡Hortz! ¡Bía verim, konaima! ¡Ay am Hortz! ¡Ey! ¡In! ¡Inja, ¡ay am Hortz! ¡Hortz! 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 ¡Ay am Hortz! ¡Hortz! ¡Hortz! ¡Bía, ¡Bía, bía, bía! ¡Bía, bía! ¡Santabelle, oset. ¡Bía! ¡Bía, bía, estiraat, ¡Paziraí Mufi! ¡Bía, ¡Bía! ¡Bía, Hortz! ¡Bía, Hortz! ¡Beri, ¡Khoche, Udemadí! ¡Hortz! ¡Hortz! ¡Bara, bueno! ¡Memuna, Hyabici! ¿Qué es lo que pasa? Me llamo el hord. ¿Y eso? ¿Eso es que me llamo? ¿Qué es eso? Me llamo el hord. Es que me llamo el hord. ¡Oh, me llamo el hord. ¡Eso es que me llamo el hord. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. ¿Qué le damos a ella? Me llamo el hord. Ahá. ¿Eso es mi casa? Mi casa. ¡Ahá, más chín. ...Darchiným. ¡Darchiným ¿Darchiným? Ya, barujín, barujín. ¿Barujín? ¿Yo salen en G listened. ¡Darchiným, ¿qué tal se santaíía? ¿Por qué no? ¡Darchiným, barujín, barujín. ¡Darchiným, barujín! ¡Darchiným, barujín! ¡Darchiným, barujín, barujín. ¡Béjame. ¡Darchiným, barujín! ¡Chay! ¡Darquín! ¿Cierto ni? ¡Chalaam! ¡Salaam! ¡Salaam! ¡Feguad, ¿hame, salam? ¡Belé, doy! ¡Chala! ¡Sanahidastí, ¿gúdhe? ¡Gúd! ¡Gúd! ¡Mala, ¿cúdhete aquee, ¿cúdhé? ¡Eh! ¡Eh! ¡Loha, chakáraba plástíkáraba. ¡Ale! ¡Salam! 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 ¡Belé, chay! ¡Loha, chay! ¡Loha, chay! ¡Loha, chay! ¡Belé, chay! ¡Belé! ¡Egu, chay! ¡Santarón y athasene! ¡Ea esna no rúno matnaqueaña yotron de sene gandare! ¡Hoo! ¡Ya! ¡Behruz! 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 ¡Begúm! ¡Begúm! ¡Ay, amó! ¡Ana! ¡Chala, chay! ¡Béruz! 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 ¡Ok! ¡No, ok! ¡No! ¡Ugr� nan dos ok? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Egu Yeshua, chay! ¡T精ido! ¡Egu semanas! Cienes que te cuento, no lo hay. ¿Cienes que te cuento ? ¿Qué bachelor de la paredes? DC ¿Qué? ¿Qué. ¿Cienes que me enfrente como con un hijo de familia, ¿estas gracias por estar vivo. Yo me cuento en el segundo hospital. Aquí Ahí es Aray, ahí es Ahí es ¿Pero tu cuerpo? ¿Lo haas que he hecho con ela y o exactamente lo que está? ¿No te has visto? Lo es muy malo. ¿Por qué no te has hablado de él? ¿Se puede decir, no? ¿Lo entiendes? Yo quiero verlo. ¿Lo entiendo? ¿Te entiendes? ¿Por qué no puedo en realidad? ¿En qué haas que te hacen? ¿Por qué no puedo decirlo con ella? ¡Pero no puedo verlo con ella! ¿Qué es lo que se ha hecho? No. No, no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ... yes, además. ¡Ah! 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 ... no voy a saber dónde es princesa. ¡Ah! 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 Ok? Ok. C'y me khaied? Farangi, farangi. Farangi? Farangi. ¿Quién es un farangui? No, por favor, vamos. Si es, ¿no? NiATE. Iglesias es. farangi no! No! WC, un regalo. No. No. ¿Nos? ¿No? 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 Egun-Tariz ¿Pu no tipo de plásticosцион League y el balón? Ok,elen! ¡Gude, ent da Jonas! ¡Chisto, ¡ah donít! ¡Por ahora frenta que van a κ llan? ¡Puyo, este arroba la verdad México ala, te arroba, te daño. ¡Claro, veas un poco. ¡WC! ¡Fentamidme la opinión! ¡Ya venga, cerro, Farage! ¡Frentaiano lo pegue! ¡Ya! ¡Muyármelo! Ya, ¡cajor abgezez de fírtirme! ¡O ничего que viene! ¡Por eso! No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Porετε que sí hago mas Tendril mucho ¿Qué estatejan es sólo de la guerra? ¡Muchas verte ¡De Internet No, cocktails ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Móna? ¿T? ¿Te? ¿En dónde? ¿Penta ¿Qué? ¿Pen de fondo? ¿Pen de fondo? ¿Se pones? Yo creo que es un poco más de fondo ¿Por qué no? ¿No? ¿Pen de fondo? ¿Pen de fondo? A la otra vez me separa ¿Pen de fondo? ¿Pen de fondo? ¿Chop? ¡Oh, chau! ¡Aaiche! ¡Suscríbete! 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 No, no, chairman, zira, arjban, kerman, chairman Ah, kerman, gasheng bude? Good, good, arjban Bese, 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 traktor, traktor, bese, bese, traktor Bese, bese Traktor, traktor 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 No خب 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 میکنین من میگم آقا این آزریه جونو بروز من شکم به یقین تبدیل شده یعنی چیخه چطور ممکنه یه مشخصه دیگه آقا به روز به traktor میگه traktor به چرمان میگه چرمان خوب با چیزه گرفتم نه ولی بازم آن خشقه شما هرچی که میگی من تو کتم نمیره بابا یارو خارجیه آقا بابا نمیکنی اصلا برو اداره جانگردی زنگ بزن استلام کن آره اگه دروخ نبود جونی تو فکر خوبیه اران صاعت نه صاعت پنجه دیگه الان داره جانگردی کسی میسی که بروزو هم یه حقه بشد پس که میادی؟ بروزو اگه بود مشکله اون حل میشد فیم میکنم دیگه باید پیداش چه آقا ببین اگه یه موقع خواست بری جونو بهروز نمیذاری براها چون این تمام سراختون باهای خونه رو یاد گرفته بعیدم نیست که کلیدهای خونه رو داشته باشه کلیدهای خونه رو دیگه چجوری داره؟ خلاصه اینا آخه کلک هنمشون اینا یه خمیرهایی دارن که از اون کلیدها خالب میگیرن بعد از اون خالب کلیدها رو میسازن چه تی میگی؟ میکنه تو من یه فکری به نظرم رسیده فکر کنم عملی باشه چه فکری؟ آخه چون فارسی حرف میزنیم ببینیم اتصال عملی کجوریه فارسی برای چه حرف بزنیم؟ یه دقیقه باش کنم خب چه کار کنیم؟ ما چایی تو بخور بعد صحبت کن وقتی نشستی؟ سایست اغنه اه؟ لانته خب اغراوس آهان رنتیوسیت رنته ببین خارج اینجا بودی؟ آه آره؟ چهرمان کجا؟ چهرمان چهرمان اه چهرمان یه؟ اگناسیسیارو ده؟ این های لورت سیاته سیاته چشن کجا؟ چشن، بری گود، بری گود اه خب دیگه کجا بودی؟ آه حامدان خب؟ خب؟ اگناسیس روت یا نره سیتی نمیفهمم که چی میگه؟ یره سیتی سیتی؟ یه سیتی؟ یره سیتی آه یارو سیته چی؟ اگناره سیت رنته اگنا؟ اگناره سیتی umpte؟ اگناره سیت تیرته... خب؟ لیم؟ خب؟ 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 شذفه هم بازه؟ بین امام؟ سیران، دره بارد No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. N05 ¿Darei de irme arriba? ¿No metos? Estás... ¿Darejo? Adiós, ¡ahora! Como ve con el individuo. ¿Por 11,00? ¿Por? ¿Argüen esto? ¿Por dónde me? ¿Bueno? ¿Por qué me viene? Haz mi opa, ¿Por qué? ¿Por qué hay que decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me viene de acá? ¿Por qué? No sé si me viene de allá. ¿Por qué tiene una foto? ¿Por qué haces de verlo? ¿Por qué haces a ver. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces de la moto? ¿Por qué haces de unぶ��ade? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.